Bueno, unas cuantas disciplinas. Estamos acá en el Salón de Esencia Joven, haciendo entrenamientos personalizados, aerobox, GAP, step funcional, boxeo recreativo. Estamos haciendo un poquito de todo. Contanos de qué se tratan un poquito resumidamente cada una de ellas. Y los entrenamientos personalizados lo que tienen es que yo puedo estar más encima de cada chica, de cada alumna, que algunos así lo desean. Boxeo recreativo. Acá no buscamos competir ni nada, únicamente venir, descargar. Step funcional. Se trata de actividad física arriba de un cajóncito de madera. Aerobox también. Puro cardio, boxeo, frente al espejo, como parecido la Zumba, pero aerobox. Y bueno, eso. Ahora las chicas están haciendo entrenamiento funcional, que sería más onda circuito. ¿Tienen que tener alguna preparación física? Las personas que nos están viendo, ¿qué deben tener en cuenta a la hora de arrancar? Y siempre se le pregunta al alumno que va a empezar si ha hecho algo, si no ha hecho nada. Tengo gente acá que viene que de toda su vida no hizo ninguna actividad física y por ahí se les hacen los entrenamientos más tranquilos, como para arrancar de a poquito. Esto de que sean personalizadas y que vos puedas controlar el movimiento también implica que no se vayan a hacer daño, sobre todo a aquellas personas que es la primera vez que van a comenzar. Sí, principal eso. Yo por ahí trato de tener grupos reducidos porque me gusta estar bien encima de las chicas por el tema de que una mala técnica, una mala posición puede perjudicar la columna, las rodillas, a lo que fuese. Y no, obviamente que no queremos eso. ¿Cuánto juega lo emocional a la hora de hacer actividad física? ¿Esta o cualquier disciplina? Y yo creo que muchísimo, muchísimo. Por ahí tengo mujeres que vienen diciéndome que no, que la pancita, que la grasita y vienen buscando esos objetivos físicos y como todos sabemos con una buena alimentación, actividad física sí logramos esos objetivos físicos, pero principalmente lo emocional afecta muchísimo acá. Por ahí, qué sé yo, tenemos un mal día, estamos mal, bajón, con angustia y buscamos encerrarnos, buscamos no hacer nada, pero viniendo acá podemos transformar ese angustia, ese dolor en algo positivo, en algo para uno mismo que suma, obviamente siempre suma. Bien, entonces tiene que ver mucho, sobre todo en estos tiempos que se corren con tanto problema, el poder desenchufarse, conectarse y lograr el bienestar general. Sí, escaparse de una horita de la rutina siempre, para mí es fundamental, todos los días, todos los días tener ese escape. A lo mejor no te gusta el gimnasio, pero salís a caminar un rato, te despejas, pones música en tu casa, te pones a bailar, descargas todo eso, con una horita del día estamos más que bien. La gente que se quiere sumar, ¿tiene que inscribirse o directamente se acercan en los horarios de las clases? No, directamente se pueden acercar, damos unas clases gratuitas al principio para que la gente conozca cómo trabajamos, el salón, si les gusta, si no les gusta y bueno, una vez si les gusta, que arranquen nada más. ¿Qué días te encontrás dando las clases? Estamos por el momento todos los días de la mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 y por la tarde martes y jueves de 7 a 8 y de 8 a 9. ¿Los horarios de la mañana permiten que la gente de acá se vaya a trabajar? Sí, sí, la verdad que ese horario es buenísimo, cuesta arrancar al principio, como me lo dicen las chicas, pero una vez que te acostumbras, entrenas una horita en la mañana y te queda todo el día libre, arrancas el día con otra energía, viene arriba, así que está buenísimo la verdad, con la fresca. Gracias.